El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Espinoza Bushaki, no tiene el menor compromiso con la población, tan es así que quiere 78 millones de pesos para construir un Congreso de lujo. Eduardo Bushaki, cuando fue presidente municipal, que se acuerda que se comprometió en Otilio Montaño a hacer un parque, y ahí está un columpio que llevó, ahí está todavía colgado. ¿Cómo no se fija ahí las necesidades que hay en las comunidades? No para aprobar ese millonario de gastos que se va a llevar ahí para que vamos a hacer esa construcción. Yo creo que deberían de ver ellos, ver las necesidades que existen en el campo, no en lo que ya está hecho y que no hace tanta falta, creo yo. Hay muchas necesidades en las colonias, en los poblados, en los hospitales. Ahí está el Hospital General, ¿cómo están? Pésimas condiciones. Las escuelas, ¿cómo están? Acabadísimas. Los centros de salud de las comunidades dan tristeza, y esos señores arrochando el dinero que hay. Es una tristeza que nuestros diputados están ahí, según ellos, haciendo las leyes, según para mejorarnos, y no, da tristeza, no hay palabras para describirlo. Y como dicen por ahí, hay muchas personas que vienen de allá, de los jodidos, de donde somos nosotros. Yo no llegué a la escuela, hay gente que está preparada, está estudiada, pero solamente están preparados para fregar, no para ayudar. Entonces digo, yo veo muchas injusticias, son unas inversiones muertas que hacen falta por otro lado, porque en primer lugar, si son para hacer más grandes las oficinas para los diputados y todo eso, la diputación, ¿en qué nos ayuda? Solamente cuando andan en campaña, que van a buscar el voto, es que andan en chinga, ahora sí que hasta lo palmean a uno. Después de que están en el poder, no te conozco, ya no los ves, jamás los puedo saber. Le recordaron a los legisladores que antes de pensar en comodidad y nuevas oficinas, los legisladores deben recoger las demandas de los sectores más necesitados, pues a muchos de ellos se les ha olvidado de dónde provienen. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarret.